Hola amigos míos, estamos aquí en lo que se llama Pokémon Let's Go Pikachu Ay Pikachu, estás muy cansado del último episodio Pero si tienes una semana en que no hemos subido ningún video Oh Pikachu, estás muy triste, estás muy triste mi pequeño Pikachu Tranquilo Pikachu, tranquilo Por cierto, a ti no te hemos vestido Pero bueno, vamos a empezar con un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu ¿No tenemos ropa de Pikachu? ¿Todavía no tenemos nada? Está bien Vamos a continuar con nuestra épica historia Ya que terminamos el segundo gimnasio Así que pues, vamos a continuar nuestra aventura Creo que estoy un poquito chueco Ahí está, mejor Estamos en Ciudad Celeste No hemos hecho nada de los entrenadores de arriba Así que pues, vamos a ver este Oh, 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 ¿qué está pasando Mew? El lobo de la fuente emana a borbotones ¿Quieres lanzar unas monedas? Ah, ¿por qué no? Me sobra el dinero al diablo Ay, wey Pluff, Pluff, has lanzado 500 Y Pikachu dice No manches, estás desperdiciando el dinero Pero eso me hace muy feliz Ah, wey, wey, que sí Yo creo que quería ir a hablar con Mew Pero no me deja A ver, espérate Ahí está, ahí está, ahí está Ya puede ¿Qué pasa Mew? Me parece que Mew tiene un profundo interés en la fuente Ah, qué cañón Algo de agua ha salpicado Mew Pero parece que le ha divertido Muy bien Gastamos 500 Pokédolares a lo idiota Seguramente ese es un muy buen comienzo de video Pero bueno, vamos a irnos directo al puente Creo que tengo mis Pokémon un poco jodidos ¿Verdad? Se, 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 algo están jodidos Quizás esto lo debía haber hecho fuera de cámara Pero no importa, ¿verdad Mew? Tú me toleras Porque después de todo eres Mew Y eres un muy buen Pokémon Vamos a ir directo a que nos, este Curen a nuestros Pokémon Vale, dame unos segundos Ah, enfermera Joy Tú siempre eres tan buena con nosotros Y ahí tenemos al equipo Que ya ni me acordaba que teníamos Y hoy deberíamos actualizar este mismo equipo Así que Vamos a ver qué hay Mira, aquí hay un entrenador Vaya, veo que lo he pensado en plena forma Creo que es más digno de aprender uno de mis movimientos ¿Qué te parece? ¿Quieres que enseñe uno? Está bien Ah, Pikaturbo Pikachu, quiero aprender Pikaturbo ¿Quieres hacer los segundos de los movimientos? Ah, me estoy enredando Pikaturbo Creo que el Pikaturbo es este Ataque eléctrico A veces el rayo Este movimiento tiene prioridad alta Y propina golpes críticos Estaríamos hablando de una potencia de 100 Y que en teoría nunca falla Contra un Impacturero Que es una potencia de 40 Que puede subir a 80 No, puedes olvidar este movimiento ¡Olvida Impacturero, Pikachu! Ahora te sabrás Pikaturbo Pikachu ha aprendido Pikaturbo Completamente ha sido este Excelente Haber venido al centro Pokémon Realmente estamos hablando de un ataque bastante Roto Porque estamos hablando de que el Pikachu Ahora va a tener un ataque Del 100 Como un trueno Un poquito menos que un trueno Y consciente precisión Así que no está mal Lo único malo es que no puede llegar Como que a una más, ¿no? ¿Qué pasa, Mew? Tú siempre me estás trolleando ¿Qué pasa, Mew? A ver, dime ¿Qué estás viendo? Mew se la pasa bien Mirando a las flores ¡Púdrete, Mew! ¡Ya estuvo bueno! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No vas a creer lo que acabo de ver! ¡Damaro! ¿Qué quieres, Gio? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Gio? ¿Y por qué, Madres? Me... Me retas un combate así Maldito Gio ¿Qué te sucede? ¡Ja! Ahora te estás riendo mucho, ¿no? Pues te voy a dar unos madrazos El entrenador Gio El entrenador Gio saca a Pichi ¡No manches! ¡Y yo voy a sacar a Pikachu con su poderoso Pikaturbo! ¡Venga, Pikachu! ¡Tírale a este cabrón un Pikaturbo! ¡Toma, perro! ¿Por qué nunca, por qué nunca, por qué nunca ya sale así como de Pika Pika Esto era muy épico cuando Pikachu así decía en las caricaturas Pikachu ha ganado experiencia, Mankey ha subido a nivel 13, excelente, golpe karate Que en teoría aquí en México sería golpe karate Pero aquí por los 60 es golpe karate ¡Mofa! ¡Me caga, Mofa! Es uno de, este... Un movimiento que no se me hace precisamente, este... Muy útil Ha aprendido golpe karate El entrenador Gio va a sacar a Odish ¿Quieres cambiar de Pokémon? ¡Ja! ¿Por qué no? Vamos a sacar ahora sí a Pichi Para enseñarle lo que es un Pichi, de verdad ¡Venga, Pichi! ¡Ataca! ¡Cómete a ese Odish! Se dijo Odish, ¿verdad? Yo creo que el Pokémon que debe traer es Abra o algo así, ¿no? ¡Venga! Un Odish ha salido acá a combatir Vamos a atacarlo con un tornado épico ¡Toma, wey! Tornado, ah Che, Pichi, ya evoluciona Eres muy... Tus ataques son muy débiles Y aparte casi te revientan de un triste ácido ¡Maldita sea Pichi, ataque crítico! ¡No! Y de hecho bajó un poco el... El ataque, pero no sé por qué Si no está sufriendo ningún problema de estado Que lo maten ya para, este... Ir con Free Torn en el que sigue A ver si al menos queda un PS Nah Pichi, eres un inútil ¡Maldita sea! Este... Vamos a ir directo con Pikachu ¿Por qué? Porque quiero No por otra cosa ¡Venga, Pikachu! ¡Venga! ¡Ese pobre Pichi que no le hizo nada a este... A este tipo! ¡Venga! ¡Destruyelo! ¡Hijo de perra! Poción, pero... ¿Pikaturbo con 100? Creo que va a ser más que suficiente ¡Toma, chavo! ¡Toma! ¿Qué onda? Golpe crítico... Bueno, golpe crítico ya sabemos qué es Pero bueno, ahí te va otro Pikaturbo De esos bien poderosos de mi Pikachu ¡Toma! Godish se ha debilitado Y el que sigue es Mew Mew, este... Ibi Vamos a sacar a Monkey A ver este... ¿Qué tal se le da? Ya prendió un nuevo ataque Así que vamos a ver qué tal se le da, ¿no? Cambiar... Vuelve Pikachu Y ve a Monkey ¡Toma! Que no me encantas como Pokémon tipo pelea Seguramente te cambiaré... Te cambiaré en pocos episodios ¡Venga! ¡Destruyese, Ibi! Por muy, este... Por muy precioso y tierno que se ve ¡Merece morir! ¡Toma! ¡Ja! Ibi, estúpido Está twerkeando Pero va... El próximo golpe karate Lo va a destruir muy épicamente ¡Toma, Ibi! Queremos seguir avanzando en la aventura Así que... No me seas estorbando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un vil! Debo admitir que su chillido es muy triste No me gustó verlo perder Oye, pero ahora Ibi No me había dado cuenta Ibi también ya dice Ibi No... No un sonido extraño ¡Ah, eso está! Está un poco tierno Inspirar, espiar Perdón, estaba recobrando la compostura Esto no es propio de mí Verás, te cuento Te supone que aquí cerca vive un Pokémoníaco muy famoso Así que decidí entrar Porque pensé que igual tenía algún Pokémon raro O algo así Pues... Pues no te vas a creer lo que me encontré ¡No! El igual... El lugar del Pokémoníaco El vil ese me encontré Un Pokémon que habla Como si fuese un ser humano ¡Qué mal rollito! Yo me piro Se me mejor que no entres ahí ¿Y por qué demonios Combatiste conmigo En vez de sencillamente ir corriendo? ¿Qué pasó, Pikachu? ¡Ja! Sí, así es, Pikachu Eres cabrón Estás sonriendo con orgullo Pero ahora no te... No jugaré mucho con aquí, la verdad La neta, Pikachu La neta es que no ¿Cómo puedo entrar al otro lado? Perdón si pierdo aquí el tiempo Pero es que me está... Causando mucho estrés Ver la Pokéball ahí Yo digo que voy a hacer por las casas Porque según yo Se está tardando mucho Esa pantalla de carga Porque está bardeado Entonces quiero pensar Que es por la casa Sí, mira aquí es Señor, voy a pasar Muchas gracias Tiene un muy bonito jardín Bueno, todavía no lo he visto Porque está la pantalla de carga Se tarda mucho en cargar Ciudad Celeste Eso sí, este... Un caramelo raro Bueno No está mal No está nada mal Siento que se está trabando un poco Mi cara A la hora de... De estar grabando Voy a... Nada más este... En lo que este muchacho Sigue caminando solo Voy a cerrar Chrome Que lo tengo abierto porque sí Y Safari igual Sirve que las pantallas de carga Dan un poquito de sí Porque no se cierra Safari Y ahí se cerró Estoy... Jugando un poquito a ciegas A ver, señor Este es el puente Pepita Retorno, se los digo No, no, no ¿Crees que es a esta altura? Sí, sí, sí Ah, guau que sí Este, ya cerré todo Así que en teoría Ya no debería estarse trabando La imagen En teoría Cazabichos Budi Te desafía A ver, Budi ¿Qué más tienes? Venonat Venonat Bueno, pues Pikaturbo Más que nada Porque no quiero cambiar de Pokémon Aunque no estoy seguro Si Pikachu Podrá encargarse de este problema Y aparte no tenemos a Pit Y ya acabo de darme cuenta Oye, Pikachu con doble patada Pudo haberse encargado de Eevee ¿Y este Eevee tiene agua Tiempo tierra? ¿O cómo le hace para encargarse de De Pikachu en Pokémon Let's Go Eevee? Has ganado 54 puntos de experiencia Y el Pikachu casi sube a nivel 17 Ay, así de cabrón Mira la cara que se le quedó a este güey A ver, señorita Voy a pelear también con usted Sí, sí, usted Yo soy la segunda Voy a ir en serio Ah, que en serio vas a ir Pero sí que sí, ¿verdad? Pero qué preciosa muchacha Aunque todavía no la hemos visto Por las familias de cara Mira, qué carita tan kawaii Tan kawaii de Tsuné Ese Saido no va a durar mucho Ese Saido no va a durar mucho, chica Perdón por llamarte chica La verdad es que no me di cuenta De cómo te llamabas Pero pues ahí te va un Pika Turbo Que aparte tiene Ataque con prioridad Golpe crítico Y un Pika de grito de guerra Bastante impresionante Y bastante épico Lo cierto Saido No tuviste ninguna oportunidad Debí advertir de lo Pikachu sube a nivel 17 Así de cabrón se pone Pikachu se pone más mamado Ahora tiene 50 PS Mew sube nivel 15 Aunque ya sabemos que Mew no lo vamos a usar No volvió a ver el nombre de la chava Perdón señorita Nunca recordaré su nombre Pero eso es de caballeros A ver caballero Tu niño Perdón, niño Niño todo feo y tonto Si, tu eres un niño todo feo y tonto Lo bueno y malo de este juego Es que todos los Pokémon Le velean si o si Entonces realmente Podemos ir Con Pikachu épicamente A pesar Bueno ahorita hay un Sanchu Así que quizá no sea tan buena idea Pero este Esa es una gran ventaja Que en este momento tenemos No quiero hacerlo Pero por el momento Realmente siento que Tenemos poca variedad En el equipo Así que Por el momento vamos a seguir así Sanchu Ha usado arañazo Pero eso no me importa Porque le echaré otra patada Que se ve Te vas a ir para atrás Sanchu Te vas a ir para atrás Toma Bueno, para adelante Te fuiste para adelante No me golpes uno Sanchu ha sido debilitado Y Pikachu tiene 59 puntos de experiencia Junto con todo el equipo Y el niño tivo No se la cree Pobre niño ingenuo Que creenzó Que iba a ganar Señorita Usted sí me acordaré su nombre Porque con usted Seré un pelado Y por eso me acordaré su nombre O más bien lo leeré Eh, pantalla de carga Chica Ruth Vaya Ruth Aparentemente eres muy parecida A la chica anterior ¿Te sabes su nombre? Quizás es tu prima O tu hermana Tu gemela Yo más bien diría Pikachu enfrentate a tu Nemesis Meow Del Pokémon número 52 Ah, sí Porque Pikachu Es el número 25 Y Meow Es el número 52 Porque son enemigos naturales Y eso lo dice Wikipedia Eh, me hizo retroceder ¿Verdad? Me hizo retroceder Tómate una doble patada Cabrón Órale No esperaba que lo Que lo Derribara de uno De no haber sido por esa Que me hizo retroceder No hubiera pasado realmente nada Bueno, vamos a continuar Con este vato Hola señor ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Sí, sí Dígame, dígame ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Como señor Ezequiel Vaya Así que te llamas Ezequiel No debes decir nada Acerca de tu nombre Porque podría ofender A mucha gente Sí, así que no diré nada Vamos a utilizar este Es que en donde Vi el nombre Ezequiel Que me suena ahorita No me acuerdo Pero ese Growlithe Va a sufrir un poco Ya sé No quiero Que este video Se llamen los Pika Turbo Videos O como les quieran decir Pika Turbo Videos Pika Turbo Videos No, eso suena muy feo Eso suena muy feo Pero bueno Pronto voy a dejar De usar el Pika Turbo Lo juro Hola caballero ¿Cómo está? Enhorabuena Has vencido a nuestros Cinco entrenadores Te has ganado un premio Fabuloso Fabuloso Camarada En realidad Misterioso Te ha entregado Una pepita Metes la pepita en la bolsa A todo esto Y que quede entre nosotros No te interesaría Comprar Que diga No te interesaría Comprar el equipo Rocket A Sean ¡Ay güey! Este güey mete drogas Somos una organización Que se dedica A vender drogas Ah no A utilizar los pokémons Como vendedores De... Ya, ya, ya Eso muy bueno Como menos instrumentos Para ampliar nuestros planes Maquiavélicos Venga Únete a nosotros Vas a rechazar Nuestra generosa enferta ¿Qué? Yo le iba a decir que sí Maldita sea Que sí Maldita sea Tu cara me dice Que no estás por la labor En este caso Te vas a unir por narices Pues menudo soy yo En guardia Yeah Épicamente Yo sí quería unirme Al equipo Rocket El juego no me lo permitió En los otros juegos Sí te daban opción Decirle que sí Aunque de todas maneras No, no, no No te aceptaba Vamos Pikachu Muy alejo Chingate ese Subat Con el Pika Turbo Al cabo que es volador Toma Ataque súper efectivo Toma eso Subat Toma No quisiera ser Ese Subat En este momento Pero ¿Qué podemos hacer? Subat Tú tuviste la culpa Pudiste haber sido Un Golbat O un Crobat Excepto en este juego Pero Un Crobat Pudo haber funcionado Mira Estoy hasta la madre Porque el puto Koffing No tengo nada En contra él Estoy intentando No usar a Mew No tiene estructura Rapidez Así que realmente Da un poquito lo mismo Voy a usar a Mankey Para cambiar de Pokémon Pero Así que tú digas Que realmente Creo que haya un cambio Pues no creo Voy a usar Foco de Energía Y Golpe Karate A ver si Quita un poquito más de vida O quita bastante de vida Vamos a utilizar Foco de Energía Así es Venga 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 Ponte así cabrón Ponte así mamado Mankey Eso Mankey se prepara Para luchar Y ha inevitado el ataque Porque es un mono Muy 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 esquivón Así es Que mono tan cabrón eres Golpe Karate Toma Puta Eso fue un golpe crítico Chavo Ese también fue golpe crítico Arañazo y malicioso Pues es que A ver tengo una idea Eso No, no funciona Agitar la Poké Ball Funciona para algunas opciones Pero no sé cuáles No es muy eficaz Golpe crítico Bueno Por el Foco de Energía Aparentemente Siempre es crítico Eso no lo sabía Pero me quita más vida Él Que no me está haciendo Golpes críticos Maldita sea Si no hubieras ido Por el Foco de Energía No Mankey no hubiera ganado Considerando que gane ahorita Si, si ganó No hubiera ganado Si no hubieras ido Por el golpe crítico Recludo el Team Rocket Ha perdido Oh Eres genial Maldita sea Ahora quiero que de unas Más que nunca A nuestro equipo No No lo haré Porque el juego No me lo permite Con esa fuerza que tienes Te auguraba un futuro Muy prometedor En el mismísimo Team Rocket Que pena desperdiciar Ese talento No, no te vayas Hasta me sé el nema Del equipo Rocket Mira, allí hay un Charmander ¿Ese güey me regalara El Charmander? No sé Por aquí había un vato Que quería pelear Pero me lo voy a saltar Quiero ver si este güey Me da el Charmander Hola caballero ¿Cómo está usted? Oye, mío Quería hablar con el caballero Quítate No se me da demasiado bien Entrenar Pokémon De hecho, mira Qué débil es este Charmander Prefiero que le cuide Alguien con manera entrenadora Por lo que es yo Yo también estoy entrenador Hazlo con otro punto Total de 50 Pokémon Para confiarte en ese Charmander Tienes que haber capturado Al menos tantos como yo O sea No me lo va a dar Hasta que capture 50 ¿Y cuántos llevo exactamente? Me sale de pura casualidad Si abro la bolsa ¿Cuántos tengo? Caja de Pokémon Puta, tengo bien poquitos 18 18 Y aparte creo que había liberado Algunos La verdad no lo recuerdo Bueno, qué más da No me interesa Charmander Puedes quedarte ahí Podrín y te para siempre Maldita sea Ya me voy Charmander Lo siento Tuve un ataque de ansias Vamos a ir a buscar a Bill El señor PC Ese caballero con Ay, voy a un Venonat A ver Ven, ven, ven Ven, ven Ven, Venonat Tú sí eres nuevo Vendrás directo a la Pokédex Yeah Venonat 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 salvaje Tejor de el paso Date, no, no Es que era así Perro Toma Genial Uno Dos Tres Ay cabrón Se atrapó Ya está Venonat Venonat Atrapado Perfecto Uy Pero qué Venonat Tan guapo Odish Sigue Odish Sube de nivel A nivel 15 No me acuerdo Qué nivel Le evoluciona Gloom Pero ya me Urgería Que mis Pokémon Empezaran a evolucionar Ya de verdad Que Sobre todo Pidgey Pidgey es un Pokémon Que creo que Urge Evolucionar A la de ya Bueno Vamos a seguir Con esto Vamos a saltarnos Algunos entrenadores Ahí hay un objeto Que podría ser clave Pero me los voy a saltar Mira Aquí sí va a ser Oblicatorio el combate Van a ser Yo creo que los últimos Dos Este Los últimos Dos combates Del día Y yo sé Que se retrasó Un poco La continuidad De la serie Pero no importa Aquí estamos de regreso La dominguera Lisa O saca Goldin 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 El Pokémon Más inútil En Super Smash Bros Pero no importa Pero no importa Goldin Porque tu sufrimiento Parará Después de este Gran Pikaturbo Toma perro Ándele Sufro Sufro con este tipo De Pokémon Sabes Que es tipo agua Que es un Mucho Un nivel Mucho menor A Pikachu Y que encima Un Pikaturbo De un Pokémon Super tocho Super roto Como es el Pikachu De Pokémon Let's go Es un poco triste Ah mira Ese wey no me retó Ah es que yo creo que Mira así Para que salga Y poder tomar la Pokéball Soy un campista Y mi novia Suma una dominguera Y como exactamente Sé la diferencia Entre campistas Y domingueros Yo pensé que el niño Era dominguero Y la chica Era campista Pero ya veo que no Tienen algún pedo Con la gorra O algo así Como que Los Pokémon Que están saliendo Son débiles Contra los tipos Eléctricos Por alguna razón No tendrás tú Que ver algo Con esto Game Freak Pokémon Company No tiene nada Que ver con esto Que ya sea tan sencillo Este a juego Debemos admitir Que realmente Este juego Si está siendo muy sencillo Los Pokémon se olean Muy fácil Y este Pikachu Si está muy tocho Está subiendo mucho De nivel Aparte de todo Vamos a tomar La Pokéball Que hay aquí Onda Trueno Onda Trueno Está bastante bien Pero yo creo que Con Pikaturbo Vamos a quedarnos Por el momento Con Pikaturbo Voy a tomar esta Madre Es un Ether Y voy a Uy cabrón No me viste Estúpida Adiós Este wey Yo creo que También va a ser Obligatorio Pero es un pescador Así que no creo Que haya tanto Problema Vas con Bill Pues luchemos Creo que dijo Vas a casa de Bill Pues luchemos Sí porque tengo Las dos pantallas Una arriba y una abajo La de abajo Está con retraso Oye Señor Usted Tiene como parálisis Tiene la cara Un poco chueca No sé si alguna vez Usted se había dado cuenta Aparte está gordito Qué pedo Esos detalles No se veían En los otros Pokémon Está panzón Está panchoncito Venga Magikarp Ok Es que wey O sea La vida baja En cuestión de un milisegundo Maldita sea Pikachu Relájate Krabi Eh Seguir luchando Pues sí Tengo un Pikachu Que revienta a todos Porque no seguiría luchando Eh Sí espero que ya Se empiecen a poner Un poquito más interesantes Los combates La verdad Sí que lo espero Va a llegar un punto En el que Pikachu Ya no va a ser tan este Tan 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 8 Tan fuerte Tan roto Sí lo va a seguir siendo Pero va a estar En cierta desventaja Y quizás pueda complementar Un poco Ya te puedo decir yo Que en el último gimnasio Pikachu no va a tener Nada que hacer Contra los Pokémon De tipo tierra Pantalla de luz Ay wey Espérate No 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 Pikachu no Este Pantalla de luz Es contra los tipos Este Especiales ¿Verdad? Tú tienes una defensa Especial de 34 Yo creo que no Yo creo que prefiero Más bien doble equipo Incluso doble patada Así podría quitarlo A lo mejor lo vamos a dejar Para un momento Con Eevee No yo creo que lo Lo voy a quitar No va a perder el movimiento Porque entonces ya tendría Este Dos ataques Como de No sé cómo llamarlos O sea dos ataques Ataques Y dos este Movimientos Para características Y de ese tipo Si quito Si pongo Pantalla de luz Ya serían este Solamente Tres este Tres de características Casi solo un ataque Y creo yo No me conviene Y una de esas Entrenadoras Todas tochas Y llegamos a la casa De Bill Pero vamos a dejarlo Hasta el próximo episodio ¿Verdad? Pikachu Así es querido Pikachu Estamos llegando con Bill Espero que denle like Comenta y compartan Lo que ustedes quieran Yo sé que ya no hemos hecho streaming Pero la verdad es que Estaba un poquito ocupado A pesar que son vacaciones Si tengo que salir a trabajar Pues Para reunir un poquito de dinero Para este Hermoso canal Ya lo sé Pikachu Tranquilo Ya estamos acabando Este Pueden seguirnos en todas Nuestras redes usuales Twitter Twitch Facebook Y muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos Bye ¿Qué pasa Pikachu? ¿Qué pasa Pikachu? ¿Qué pasa Pikachu? ¿Qué pasa Pikachu? Bye ¿Qué pasa Pikachu? ¿Qué pasa Pikachu? Gracias por ver el video.